COVID Visualizer Gracias por ver mis videos, doble gracias por ese like de valor incalculable y por tu suscripción, que es totalmente gratis. Y si te gustan los videos con información al día, activa la campanita, para que puedas recibir la notificación del próximo que ya está en camino. Quédate en casa. Es el nuevo mapa mundial sobre la propagación del coronavirus. Es una versión 3D del mundo entero donde podemos ver los datos exactos de cada país, y diferenciarlo por los colores. Hay naciones en rojo, ocre y algunas con un poco de naranja, los cuales son países ya contagiados. Y los que están en color negro, que son muy pocos, son los cuales todavía no ha llegado el virus. Esta plataforma es una nueva versión que realizaron dos jóvenes estudiantes llamados Naveed Mamon y Gabriel Raskin, estudiantes de la Universidad de Carnegie Mellon. Que tenían como objetivo, según describen, proporcionar una forma muy simple e interactiva de visualizar los datos del impacto global que está causando el coronavirus. Ellos se suministran de datos provenientes de las actualizaciones en tiempo real del World of Matters. Utilizando fuentes muy confiables de todo el mundo. Los casos y muertes se actualizan cada dos minutos. Y como podemos observar, es muy fácil uso, solo le damos un clic al país que queremos revisar, como van los datos, por ejemplo China, y vemos los números exactos de cada número de personas registradas. Tanto muertes, como activas, como recuperadas, como podemos ver, los principales países que han sufrido el daño. Claramente es de muy fácil uso, muy diferente a las versiones anteriores que hemos tenido. Aquí abajo en descripciones les dejaré el nombre de la página web donde pueden encontrar el COVID Visualizer. Si pueden observar, son muy, pero muy pocos los países que están en negro, que significa que no ha llegado todavía el virus. Si observan también en América, todo el continente de América, están todos en rojo, todos en ocre o en naranja. Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, todos estos países tienen un virus. Esta nueva plataforma se puede ampliar, se puede reducir, se puede mover muy rápidamente con el clic, solo le dan clic sobre el país. Inmediatamente aparecen los datos. Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras. Es muy efectivo porque los datos, yo los he podido comprobar, se actualizan en un 2x3. Se alejan un poco con el zoom y pueden ver el planeta redondo completo. Felicito grandemente a estos dos muchachos por esta gran aportación que han hecho a la humanidad. En el buscador de Google escriben www.covidvisualizer.com www.covidvisualizer.com Con